Yo siempre me llevo de los viejos, que se yo, me gusta llevarme de los viejos. Yo recuerdo que mi mamá me decía siempre, Fabián, lo bueno no se cambia. Pues que siga tocando el prodigio porque es bueno. ¡Continuamos! Todos me le daban ojo, que ella provocaba envidia, todos me le daban ojo. Si salía a la marquesina, se paraba en el colpo. Si salía a la marquesina, se paraba en el colpo. La vida se ha puesto dura y me ha tratado en mano ruda. Siempre sin decirme nada, que soy la pena de la barriada. Ella me vivía, ella me vivía. Ella me vivía. No sabe que me vivía. Ella me vivía, ella me vivía. ¡Echale de mi vida! ¿Cómo está copa cantinero? ¡Échale de mi vida! ¿Cómo está copa cantinero? ¡Échale de mi vida! ¡¿Cómo está copa cantinero? ¡Échale de mi vida! ¡¿Cómo está copa cantinero? ¡Échale de mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!